Elis está creciendo y le está yendo muy bien. Yo soy un simple mozo. Dicen que lo que se ve... ¡No se pregunta! Necesito que me respondas con la verdad. Sí. Claro. Terminaste conmigo porque estás enamorada de Ajoel González. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué tal la suena por acá? ¡Gracias!